El dinero ya está hecho Solamente hay que josearlo Yo nunca estoy satisfecho Esta noche voy a capearlo Y me pongo en modo joseo Salgo a capearlo Dime donde que hay pa' yo buscarlo No te preocupes vamos a fabricarlo Y no le paro a na' si tengo que gastarlo De nuevo cuando me levanto mi mente maquina No me detengo parado en la esquina Quiero una Lambo en mi marquesina Aunque las cuatro letras me la ponga en China Vamos a fabricarlo Vamos a buscarlo Cuando lo mangue no quiero Lambo ni al lado Vamos a fabricarlo Vamos a buscarlo No se me ve porque ahora yo ando en modo joseo Money Modo joseo Money Modo joseo Money Money Modo joseo Money Ya me busqué todo lo que quería Tengo rebosar la maldita canción Mujeres me tiran pero le reboto Porque rebotaron cuando no tenía Mujeres me tiran Mujeres me tiran como yo Dime quien Antes no tenía na' pero ahora soy el Ken Delante de ustedes ahora soy un Tulpen Y deje atrás todos los que no creyen Vamos a fabricarlo Vamos a buscarlo Cuando lo mangue no quiero Lambo ni al lado Vamos a fabricarlo Vamos a buscarlo Cuando lo mangue no quiero Lambo ni al lado El dinero ya está hecho Solamente hay que josearlo Yo nunca estoy satisfecho Esta noche voy a capearlo Y me pongo en modo joseo Money Yo me pongo en modo joseo Money Yo me pongo en modo joseo Money Money Moni Tengo Moniteo Y me pongo en modo joseo Moniteo 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 Y me pongo en modo joseo Aljua capearlo Aljua capearlo Aljua capearlo Aljua capearlo Gracias.